El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, constató en su perfil de la red social Twitter su pesar ante el fallecimiento este domingo del embajador de Bolivia en Cuba, señor Eduardo Pardova, a sus 68 años de edad, tras semanas de lucha por recuperarse en su estado de salud. El mandatario compartió su pena en estrecha hermandad y a la de sus familiares, amigos y compañeros. Pardova fue un economista catedrático y diplomático boliviano que se desempeñó como embajador de Bolivia en Cuba desde el 21 de julio del 2021 hasta el 13 de febrero de 2022 durante el gobierno del presidente Luis Arce Catacola.